Hola, mi nombre es Elena Pelejero y en este vídeo vamos a explicar el funcionamiento del módulo sampler de vídeo. Este módulo sirve para reproducir un vídeo desde un punto en concreto o para reproducir un fragmento concreto del vídeo. Primero abriremos el vídeo desde el botón open, lo elegimos y aquí vemos que están los controles de pausa y de stop y que aquí tenemos un indicador del tiempo de reproducción. Vamos a empezar reproduciéndolo desde ciertos puntos en concreto. Para guardar en memoria estos puntos, en primer lugar pulsaremos en el botón rec y vemos que se activa un recuadro en rojo, esto indica que está listo para grabar. Ahora pulsaremos cualquier momento del vídeo y lo asignaremos a un botón, por ejemplo estos. podemos ver que han cambiado a rojo los momentos del vídeo que están los botones que tienen algo en memoria. Para reproducirlo pulsaremos en el botón play y también vemos que los botones que tienen alguna información en memoria han pasado a rojo. Ahora comprobamos el funcionamiento y vemos que se reproducen a partir de los momentos que hemos guardado. El último botón pulsado se queda en naranja. Ahora haremos lo mismo pero con fragmentos de vídeo. Para esto pulsaremos el botón loop. Este rectángulo de aquí representa el tiempo de reproducción. Lo que haremos ahora será elegir un fragmento, será primero pulsar en el botón rec para guardar los fragmentos que queramos. Seleccionaremos un fragmento y lo asignaremos a un botón. Los colores son iguales que con la función de puntos de vídeo o de frames, que es esta anterior. Para reproducirlo pulsaremos en play y ya podemos comprobar que se están reproduciendo los fragmentos que hemos marcado. Como en el player de vídeo, se puede reproducir desde el principio como está haciendo ahora, reproducir hacia atrás o que cuando llegue al final se detenga. Y hasta aquí el vídeo de explicación del módulo sampler. Muchas gracias. 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 Gracias.